Hola, de seguro te ha ocurrido un error al ejecutar un código paisan con la librería TICA. Algo parecido a esto. Si te ha ocurrido, he aquí dos posibles soluciones. Este problema puede ocurrir por varios motivos entre los principales están, librería TICA no instalada. Para verificar si la librería está instalada, dirígete al CMD del sistema operativo. Para entrar a él, nos vamos a la barra de búsqueda en nuestro computador y escribimos CMD. También se conoce como símbolo del sistema. Le damos a abrir. Lo que hacemos es escribir el comando que nos aparece en pantalla ahora mismo y darle a enter. Si nos aparece un error, indica que no hemos instalado la librería en paisan. Lo que tendremos que hacer es instalarla. Si en cambio, no nos tira ningún mensaje ni errores entonces si está instalada. En este caso descartamos este problema. El segundo problema es que le hayamos colocado el nombre de la librería a nuestro archivo de paisan que estamos programando. Lo que hay que hacer en este caso es renombrar el archivo. Esto ocurre porque recuerden que las librerías también son archivos. Entonces nuestro programa confunde ambos archivos con el mismo nombre y no sabe cuál elegir. Esto ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¡Gracias!